Caminamos hacia el sol, esperando tú vendrás La mentira, la ofresión, cuando vengas cesarán Llegará con la luz, la esperada libertad Llegará con la luz, la esperada libertad Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo En la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo Hoy, fiesta de San Juan de la Cruz Preinvítero, Doctor de la Iglesia Fundador de los Padres Carmelitas Descalzos La Santa Misa se ofrece en acción de gracias A Dios Padre, a intenciones de Liliana Pilonieta Intención de Liliana Pilonieta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando el Señor esté con ustedes Damos gracias al Señor que nos concede reunirnos en esta mañana Para rendirle el homenaje de nuestra adoración y alabanza Para pedirle perdón de nuestros pecados Y para rogar por todas nuestras necesidades Con humildad, somos pecadores diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Tú eres la luz Y nosotros la ocultamos Por eso, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor Ten piedad, Señor De nosotros Señor, Tú eres camino Y nosotros no te seguimos Por eso, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, tú eres la vida Y nosotros la destruimos Por eso, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor 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 Oremos Oremos Dios, Padre misericordioso Que hiciste a tu presbítero San Juan de la Cruz Modelo perfecto De negación de sí mismo Y de amor a la cruz Ayúdanos Ayúdanos A imitar En la tierra Para llegar a gozar De tu gloria En el cielo Por nuestro Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los corintios Yo, hermanos Cuando vine a vosotros A anunciaros El misterio de Dios No lo hice Con sublime Elocuencia O sabiduría Pues nunca Entre vosotros Me precié Saber cosa alguna Sino a Jesucristo Y este crucificado Me presenté A vosotros Débil Y temblando De miedo Mi palabra Y mi predicación No fue Con persuasiva Sabiduría humana Sino en la manifestación Y el poder Del Espíritu Para que vuestra fe No se apoye En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Hablamos Entre los perfectos Una sabiduría Que no es De este mundo Ni de los príncipes De este mundo Que quedan Desvanecidos Sino Que enseñamos Una sabiduría divina Misteriosa Escondida Predestinada Por Dios Antes de los siglos Para nuestra gloria Ninguno De los príncipes De este mundo La ha conocido Pues si la hubiesen Conocido Nunca hubieran Crucificado Al Señor De la gloria Sino Como está escrito Ni el ojo Vio Ni el oído Oyo Ni el hombre Puede pensar Lo que Dios Ha preparado Para los que lo aman Y Dios Nos lo ha revelado Por el Espíritu Palabra de Dios La boca del justo Expone la sabiduría Confía en el Señor Y haz el bien Habita tu tierra Y practica la lealtad Sea el Señor Tu delicia Y Él te dará Lo que pide tu corazón La boca del justo Expone la sabiduría Encomienda tu camino Al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará tu justicia Como el amanecer Tu derecho Como el mediodía La boca del justo Expone la sabiduría La boca del justo Expone la sabiduría Su lengua Explica el derecho Porque lleva en el corazón La ley de su Dios Y sus pasos No vacilan La boca del justo Expone la sabiduría Aleluya 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Estos hombres se presentaron a Jesús y le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, entonces Jesús curó a muchos de los enfermos De achaques, de malos espíritus y muchos ciegos A ellos les dio la vista Y después contestó a los enviados Vayan a anunciar a Juan todo lo que han visto y oído Los ciegos ven Los inválidos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Y dichoso el que no se escandalice de mí Palabra del Señor Los profetas Anuncian La venida del Mesías Y con riqueza de detalles Isaías, por ejemplo Estando con su pueblo En cautiverio Les anuncia Allá a esa gente sin esperanza A sus desplazados Que hay una esperanza Hay siempre esperanza Porque para el Señor No hay nada imposible Y estando en cautiverio El Señor suscita Otro rey Asiro Para que Conquiste ese pueblo Que los ha oprimido Y lo libere Y el profeta Isaías Los anima diciendo Miren lo que va a pasar Los ciegos Van a recobrar la vista Los esclavos La libertad Los inválidos La salud Y hasta los muertos Van a recobrar la vida Eso lo dice el profeta Anunciando Lo que iba a pasar Allá en ese tiempo Pero también Vislumbrando La persona del Mesías Por eso Cuando Juan Que sabía Quién era Jesús Él no necesitaba saber Si era el que iba a venir O no Sino que Él quería que los discípulos Lo reconocieran Y por eso Les manda a preguntar A Jesús ¿Eres tú El que ha de venir O tenemos que esperar A otro? Y la respuesta De Jesús No es así Tan directa Si yo soy Y si no Miren Miren lo que está pasando Y se puso a curar Ciegos Enfermos Tullidos Él resucitó A varios muertos Y por eso Les dice Vayan y Díganle a Juan Lo que están viendo Y oyendo Y es para que Los discípulos Comprendan Que realmente Ese es el Mesías Y que viene a traernos La salvación Que viene a traernos Esa luz Y sobre todo Esa luz Abrirnos los ojos Para que Podamos contemplar Las maravillas Del Señor Porque somos ciegos No se trata Solamente De la ceguera corporal Sino de la ceguera espiritual Ciegos eran Esos pariseos Esos Hombres Maestros de la ley Que tenían Una ceguera Voluntaria Ellos Estaban bien De sus ojos Pero no veían No veían Lo que estaba pasando Ellos veían Que Jesús Resucitaba A muertos Y como que Se tapaban los ojos Para no ver Y no creer Ellos veían Que levantaba Los tullidos Que limpiaba Los leprosos Entonces El Señor Lo que quiere Es a nosotros Es abrirnos los ojos Y nosotros Nuestro compromiso Es abrir los ojos Aunque estamos En mundo De tinieblas De dificultades Siempre tenemos Que ser Hombres De esperanza Y saber Ver La acción De Dios En todo momento Hoy también Es bueno Mencionar Al santo Del día Que es San Juan De la cruz Enamorado De la cruz De Cristo ¿Quién se iba a imaginar Que la salvación Iba a venir Por medio Del sufrimiento Del escarmiento De la cruz De la crucifixión De Cristo Era para los judíos Una cosa Totalmente inconcebible Para los pueblos paganos Y cultos Como los griegos Era algo Que no se podía Comprender Y ese es el camino Que Cristo ha escogido El camino de la cruz Y hoy nos invita Por medio De San Juan De la cruz A mirar La cruz Ese camino Tan misterioso Porque estamos En esa cultura Ya De la crucifixión De Cristo Ver su imagen Pero Ver Que el poder De Dios Se ha manifestado En la humildad De la cruz Es algo Que nos debe Hacer meditar Por eso Es bueno Mirar a Cristo Pero mirar a Cristo En la cruz Y mirar No solamente La cruz Sino Al que está En la cruz Porque muchas veces Vemos Es solamente La cruz Los sufrimientos Los dolores Las dificultades Y no miramos A Cristo Que está en la cruz Salvándonos Por medio De la cruz Por eso Hagamos la señal De la cruz Siempre con Ese amor Con esa fe Y con esa Aceptación Sabiendo que Es el camino Que nos lleva A la gloria Era necesario Que el Mesías Padeciera Antes de entrar En la gloria Para nosotros Es necesario Pasar por las dificultades De la vida Pero siempre Con la esperanza De que Cristo Está en la cruz Que Él nos da La fuerza Y que por medio De la cruz Él nos ha redimido Pidamos al Señor Que en esta Navidad Nos encontremos Con Él Y encontrémonos En este momento En la Santa Misa Porque la venida Del Señor Ya pasó Su nacimiento Y la venida Gloriosa Será al final De los tiempos Pero el Señor Viene En cada momento Y Lo importante Para nosotros Es recibir a Cristo Hoy en este momento En la Santa Eucaristía En este mundo Que Cristo Nos da Hacemos La ofrenda Del pan El pan De nuestro Trabajo Sin fin Y el vino De nuestro Cantar Traigo ante Ti Nuestra justa Inquietud Amar La justicia Y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan Orar Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Así sea Dios Todopoderoso Mira Mira Las ofrendas Que te presentamos En el altar Te las presentamos En la conmemoración De San Juan De la Cruz Y haz que quienes Celebramos Los misterios De la pasión Del Señor Imitemos Lo que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno A ti Te glorifica La asamblea De los santos Y al coronar Sus méritos Coronas Tu propia Obra Porque tú Nos ofreces El ejemplo De sus vidas La ayuda De su intercesión Y la participación En su destino Para que animados Por tan insignes Testigos Corramos victoriosos La carrera Que se nos propone Y con ellos Alcancemos La corona Inmarcesible De la gloria Por Jesucristo El Señor Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Proclamamos tu gloria Cantando Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres Dios hizo el mar Hizo el cielo Hizo la tierra Dios hizo al hombre Dios es amor Santo es el Señor Dios de los hombres Dios de los hombres Es el Señor Dios de los hombres Llenos están Cielos y tierra De su gloria Cielos y tierra De su amor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y nos santificas a todos Y nos congregas Como tu pueblo santo Para ofrecer el sacrificio Santo Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que Con su poder Los transforme Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De tu Hijo amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La noche En que iba A ser entregado Tomó Tomó Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A los discípulos Diciendo Tomen Y coman Todo el de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a los discípulos Diciendo Lo tomen Beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En memoria Mía Señor Este es El misterio De la fe Cristo nos redimió Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo Su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos Dándote gracias Este sacrificio Que es un sacrificio Vivo Y Santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De la iglesia Mira que es Esa víctima divina Por cuya inmolación Has querido Devolvernos Tu amistad Concédenos Que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos Del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Y que él Haga de nosotros También Ofrenda Al Padre Para que gocemos De la herencia eterna Con tus elegidos Con la Virgen María La Madre de Dios San José Los apóstoles Los mártires San Juan de la Cruz Todos los santos Y santas Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Padre Santo Te pedimos Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz La salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A la iglesia Que peregrinan A tierra Nosotros Con nuestro Santo Padre El Papa Con nuestros Obispos Y sacerdotes Con todos Nuestros familiares Con todos Los que estamos Aquí reunidos Con los oferentes Los que se han Encomendado A nuestra oración Acepta también Padre La acción De gracias Que Tus hijos Presentan Por tantos Beneficios De los cuales Somos conscientes Que son dones De tu bondad A nuestros Hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los Bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Lleno De alegría Por nuestra condición De hijos De Dios Oremos al Padre Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Libranos Padre De todos los males Y concédenos La paz Para que nos veamos Libres del pecado Y libres de toda Perturbación Mientras aguardamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con ustedes Daos fraternalmente El saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad del Señor Que quitas el pecado Ten piedad del Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Darnos la paz Tomaremos el pan celestial Invocando el nombre Del Señor Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno El cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Amén Como el siervo Que a las fuentes De agua fresca Va veloz Los anhelos De mi alma Van en pos de ti Señor 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 Ven a nuestras almas Que por ti suspiran Ven Señor Señor El Señor El Señor Dios de los cielos Tiene sed Mi corazón Cuando al fin Podrá este siervo Ver tu rostro Gran Señor Señor Ven a nuestras almas Que por ti suspiran Ven Señor Con canciones de alabanza Con canciones en su honor Jubiloso he de acercarme A la mesa A la mesa Del Señor 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 Ven a nuestras almas Que por ti suspiran Ven Señor Ven Señor O María Madre Santísima Acabamos de recibir a tu Hijo A quien en tu seno inmaculado engendraste Y alimentaste A quien arrullaste En tus brazos Maternales Venimos a ti En este tiempo Y al viento A pedirte Que nos enseñes A amarlo Con un amor Como el tuyo Y a saber Ofrecerlo A la Trinidad Santísima Como culto Supremo De adoración Te rogamos Madre Santísima Nos alcancéis El perdón De los pecados Gracia abundante Para servir a Cristo Y el don De la perseverancia Final Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Bendito adorado Y alabado sea Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Bendito adorado Y alabado sea Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar El que quiera seguirme Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga Dice el Señor Oremos Oh Dios Que admirablemente Enseñaste a San Juan El misterio De la cruz Concédenos Propicio Que fortalecidos Por este sacrificio Permanezcamos Fieles a Cristo Y trabajemos En la iglesia Por la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Diciendo sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Podéis ir en paz Demos Gracias a Dios Que tengan Un feliz día Hoy Gracias Padre María Tú que me llenas de amor Eres la luz Estampita Que cuelga en el cuadro De mi habitación Dios te salve Dios te salve María 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 Virgen pura En el parto María María En tus manos Ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida Madrecita querida No te apartes No te apartes De mi Madrecita querida María Tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mi canción En mi canción Te traigo poemas Que nacen de mí En las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita Que cuelga en el cuadro De mi habitación Dios te salve María 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 Virgen pura En el parto María María En tus manos Ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita Madrecita querida No te apartes De mi En tus manos Ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida Madrecita querida No te apartes No te apartes De mi No te apartes No te apartes Donte No te apartes No te apartes No te apartes Gracias por ver el video.